I don't care, I love it, I don't care Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica ya finalizando la semana Aquí le traigo la información más calientita del mundo del espectáculo Imagínense que la reina del rock en español Alejandra Guzmán le dijeron No manita, porque puso mil condiciones para presentarse en una serie de conciertos junto a otras artistas Resulta que los organizadores del show que se anuncia por todos los lados de Estados Unidos Querían que Alejandra Guzmán formara parte del concierto llamado Las que mandan El próximo 7 de noviembre en el Forum de Los Ángeles, California Sin embargo, una persona de la producción contó que supuestamente la Guzmán Hizo algunas peticiones al comité organizador para presentarse ante el público latino Y recibió un rotundo no Una de esas era que ella quería abrir el concierto Y la otra era que quitaran a Paulina Rubio de la cartelera Aquí también está Gloria Trevi, Yuridia, entre otras Bueno, y quien no está tan feliz es el ex guardaespaldas de Kim Kardashian Porque ha sido demandado por el famoso robo que sufrió la estrella en París Donde terminó amarrada y encerrada en su habitación Le comento que Pascal Dubier, quien servía de agente de seguridad De Kim Kardashian cuando la estrella fue víctima de un robo en París Ahora está siendo demandado por la aseguradora La empresa AIG busca una indemnización de 6.1 millones de dólares La cantidad exacta que ellos pagaron por las joyas que sustrajeron en el suceso Según reporta TMZ, alegan que primero Dubier falló al haber acompañado a las hermanas de Kim a la discoteca Dejándola sola y luego no detectó ni corrigió una serie de violaciones de seguridad Que permitieron el ingreso de los ladrones a la propiedad Y bueno, la revista People dio a conocer quién es el hombre más sexy del año 2018 Imagínense quién es Pues sí, es Maluma En la imagen de la revista sale el reggaetonero colombiano muy sonriente Usando un saco de lana y cabello suelto Aunque por el título que recibió las fanáticas esperaban ver un poco más de piel Este detalle no fue impedimiento para estar de acuerdo con el medio Y es que Maluma señala que él está agradecido por tal distinción Y dijo también que no trabaja ni por fama ni por dinero Sino porque simplemente ama cantar y ese es su secreto para el éxito Además, habló de la importancia de su familia en su vida Como sus padres y su hermana mayor Si usted quiere leer todo lo que dijo Pues compre la revista People en Español Bueno, Maluma siempre ha sido considerado uno de los hombres más atractivos del mundo Y esta vez la revista People le ha dado ese galardón Yo me despido hasta acá Invitándole a todos los hombres que durante el fin de semana Pueden darse una vueltecita en cualquiera de las cuatro sucursales de las barberías de Rufians Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y Multiplaza Ahí tienen una amplia gama de servicios Para que usted vaya y mire y lo atiendan de la mejor manera Y que salga todo bien guapito para el fin de semana Yo me despido hasta acá invitándoles para que nos sintonicen la próxima semana Yo soy Héctor Acosta y hasta acá con Famarazzi